Francesco Gazzela tiene una información muy relevante de último minuto, una noticia en desarrollo. Efectivamente, Bri, vamos a pasar a revisar imágenes de lo que está pasando en Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, Argentina. Lamentablemente un hotel, llamado Hotel Dubrovnik, cayó, se derrumbó. Un 80% de este hotel, un edificio, digamos, de grandes proporciones, cae. Y según la información que manejamos hasta este minuto, entre 7 y 9 personas se encontraban en el lugar. Lamentablemente no tenemos ahora información sobre qué fue lo que realmente ocurrió, por qué cae el edificio, aun cuando hay ciertas acusaciones que les voy a relatar en breve. Pero en este minuto los equipos de rescate allá están, de alguna manera, tratando con todas las alternativas que tienen para encontrar a estas personas. Esto fue en horas de la madrugada, después de las 12 de la noche. Y ha movilizado no solamente todos los equipos de emergencia del lugar, sino además también las policías y los equipos de persecutores, porque una de las hipótesis que hay es que hace buen rato estarían haciendo modificaciones estructurales al edificio sin permiso. Entonces son trabajadores... Esta es la imagen del edificio... Disculpa, Pris. No, es que son trabajadores del edificio por las modificaciones que se le estaba haciendo. Esta es la imagen del edificio antes que quisiera. Exactamente. Este es un lugar súper turístico de la provincia de Buenos Aires. Un balneario, costero, por supuesto, y con mucho movimiento de personas en distintas temporadas del año. Entonces este es el edificio en cuestión, que según la información que yo manejo hasta ahora, es el 80% el que cae. Pero qué... Completamente. ¿Barramas grandes? Gigante. Esto... Esto es la pesadilla para cualquiera esta cuestión. O sea, no puedo creer, pero entonces se supone que habrían estado realizando algunos trabajos, modificaciones. Hace buen rato, y por lo que he podido informarme hasta esta hora, ya habían acusaciones de que esto se estaba haciendo de manera irregular. Y entiendo incluso, debido a que ya han pasado algunas horas desde que lamentablemente esta tragedia comenzó, ya incluso existe una causa penal a propósito de lo mismo. O sea, así de rápido la cuestión. Sí. Sí. Ahora, yo me imagino que también hay hipótesis, porque esto ya estaba haciendo de... se estaba realizando de forma irregular, pero parte de las informaciones que han surgido, Francesco, es que todo esto se produce por el espacio que había en el ascensor. Ahí, o sea, en la caja del ascensor. Y ahí probablemente en donde se pierde la estabilidad de este edificio y finalmente se derrumba. Y se derrumbó además arriba de una casa. Sí. Mira, no solo eso, sino leí que algunos testigos que sintieron la caída, digamos, del edificio, la sintieron en dos partes. Y tiene relación con lo que tú dices. Al parecer, hubo un derrumbe interno primero. Claro. Eso debe haber desestabilizado todo. No sé si alguien alcanzó a ver el edificio al caer. Pero sí que hubo primero como un gran ruido de un derrumbe interno y después, de alguna manera, más que un derrumbe, una suerte de remoción de como... Frente a lo que cayó al principio, lo demás cayó arriba. Claro. ¿Se entiende lo que tú estás tratando de decir? Entonces, son dos sonidos distintos, de gran magnitud, que despertó a todo el barrio y, claro, hubo que haber afectado a mucha más gente. Y la pregunta es, ¿hay certeza de cuánta gente estaba al interior del hotel? Pasajeros, por ejemplo. Porque si todo lo que estaban haciendo era irregular, si hay modificaciones, uno imagina, o supone que son trabajadores los que quedaron atrapados. Es que era muy tarde en la noche. Claro. Si se seguían haciendo trabajos hasta esa hora, no tengo idea. La investigación, me imagino yo, pero dicen que son menos de 10 personas, 7, leí 9 también. Pero que estaban en función de hacer las modificaciones al interior del edificio, esto no estaba funcionando como hotel. Claro, pero hay algunos medios que dicen que eran personas que estaban cuidando justamente... La obra. La obra. Claro. Ya. Esas modificaciones. O sea, no estaba funcionando como hotel, sino que estaba siendo remodelado. Exactamente. En este minuto. Ya, pero había gente al interior que seguramente a esa hora estaba cuidando. Bueno, probablemente, no sé, en el terreno de la procuración, no es que está clavando un clavo y se vio más probablemente el edificio quedó inestable. Igual hay obras que funcionan de noche en cierto tipo de labor específica. No sé si habrá sido eso el caso. Y que deben ser probablemente las menos ruidosas. Ahora, según la información que nos llega, son 180 personas las que están trabajando en las labores de búsqueda de quienes quedaron atrapados en medio de los escombros. Y además se estableció contacto con una de estas personas y se está intentando también localizar a otras personas. Porque, claro, mientras portan el celular van a poder, en algún minuto, si tienen la movilidad, pedir ayuda. Pero si no, va a ser súper compleja esa misión. Es terrible. Además se trabaja contra el tiempo. Y hasta el momento, los bomberos pudieron establecer contacto con una vecina del edificio, Colinda, con este edificio que se derrumbó, quien estaría con vida y avanzan con la pista que dieron los perros de búsqueda de una segunda persona. Estamos hablando al menos entre 7 a 10 personas que estarían aquí en medio de los escombros. Y eso, como les decía, es un trabajo contra el tiempo y tremendamente angustiante. Porque, sobre todo, quienes han trabajado en medio de estas tragedias, saben que no es llegar y avanzar o remover esos escombros pensando que puede haber una persona al interior. Eso es lo más difícil que hay. Claro, porque pueden generar nuevos derrumbes. Claro. Al mover algo, desestabilizan los escombros. Muchas veces las personas que logran salir con vida de un derrumbe tiene que ver porque justo los escombros al caer generan pequeñas cámaras, espacios en los cuales estas personas se salvan y tienen acceso a oxígeno. Ahora, entiendo que incluso el trabajo es tan delicado que para poder dar con algunas personas tienen que en algún minuto parar toda la maquinaria, toda la gente guardar silencio, retirar incluso a los perros, me imagino yo, para poder escuchar si hay algún ruido de auxilio o alguna señal. Claro, tac, 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 golpes. Cualquier cosa puede alertar para enfocarse en el trabajo en ciertos puntos. Ahora, después de las palabras del fiscal, la información muy preliminar que se entrega a la prensa, hay ya titulares, por supuesto, que tienen que ver con esto y en página 12 lo que hablan de esta forma. El edificio implosionó la hipótesis del derrumbe en Villa Gessel. Mira, la implosión. Tiene que ver con lo que dice Francesco. Claro, que habría sido desde adentro. Imagínate, cae una estructura o los pilares que sostienen el edificio se derrumban por dentro, eso genera un movimiento abajo fuerte y después se derrumba el edificio completo. O sea, es una caída que genera una fuerte explosión adentro y después cae. Pero no es que el edificio cae para el lado, sino que lo que pasó fue que desde adentro se generó el problema estructural que hizo caer toda la... De todas formas, es una hipótesis porque esto se va a investigar y todavía no hay quizá algún registro que nos pueda aclarar mejor eso. Pero lo que acabo de leer también tiene que ver con que lo que se sabía que se hacía en el lugar, o sea, se había solicitado algún tipo de permiso, pero para labores que evidentemente no tienen nada que ver con lo estructural. Es remodelar desde el punto de vista de la pintura, carpintería, pero no desde la estructura. No, claro. Bueno, todas las construcciones tienen un esqueleto base, que es digamos, por ejemplo, no sé, si usted tiene un departamento, tiene una casa, seguramente puede tocar, golpear lo que es tabiquería y lo que es estructural. Si tú tocas lo estructural o intervienes lo estructural, la casa o el edificio evidentemente pierde consistencia o estabilidad y modificar una pared estructural. Claro, ya acá hicieron eso porque te invento, ah, ¿sabes qué? Esta parte, o tenemos este muro porque vamos a ampliar y vamos a hacer un gran salón comedor, ponte tú. No sé, estoy pensando que es un hotel. Eso, claro, te puede dejar la escoba, derechamente. Sí, mira, solamente para entender el significado de la implosión, porque habla de la acción de romperse hacia adentro con estruendo las paredes de una cavidad cuya presión es inferior a la externa. Y probablemente cuando habla de cavidad tiene que ver con los trabajos que se hacían en la caja del ascensor. Pero fíjense que además hay informaciones muy dramáticas y que deben ser muy angustiantes también para las personas que están trabajando en la búsqueda de las personas que quedaron atrapadas entre los escombros. Porque se logró determinar o localizar a una de las personas que está bajo los escombros, pero ella estaría a entre 4 y 5 metros de profundidad. Entonces ya es muy difícil. Fíjense que esto fue identificado o marcado por los perros que están trabajando ahí en el lugar, los que marcaron este lugar. Pero esto fue hace dos horas. Es tremendo porque ya han pasado dos horas de esa localización y todavía no han podido remover esos escombros porque ya estamos hablando, imagínense, 5 metros es como si habláramos al menos de un piso y medio o una casa de dos pisos. Más o menos para que se hagan una idea. Exactamente. ¿Cierto? Sí. Y además qué angustiante porque, bueno, había estado seis horas completamente... O sea, por lo menos ahora la ubicaron a esa persona. Estoy tratando de mirar el vaso medio lleno. Por lo menos ya saben que hay una persona ahí. Porque esto fue a la una de la mañana. O sea, tiene que haber estado unas seis horas totalmente comunicado. Ahora, por último, ya la comunicación da alguna esperanza de que ya sabemos que hay alguien, sabemos que está ahí. No es fácil, pero por lo menos ya hay una iniciativa, digamos, sobre el punto, digamos, sobre el lugar. Ya una vez ubicado, ya... Lo primero que hizo Bombero fue... Mirá, lo estoy leyendo acá. Es simplemente un grito. Si alguien me escucha, que golpee. Si alguien me escucha, que golpee en distintos sectores. Y ahí fueron descubriendo algunas señales que después se transformó en una voz. Pero partió súper así. No muevan nada. Si alguien me escucha, que golpee. Es terrible lo que se está viviendo a esta hora en Argentina. Nosotros estamos revisando las imágenes en vivo y, por supuesto, en la transmisión de distintos medios de ese país. Porque resulta que se trata del derrumbe de un edificio de 10 pisos. Ya se ha logrado determinar o localizar a una de las personas. Estamos hablando entre 7 y 10 personas que quedaron en medio de los escombros. Solamente una localizada y está al menos a 4 o 5 metros de profundidad. En un trabajo que, claro, se puede hacer ahora con mayor facilidad porque hay sol. Pero resulta que el movimiento de las mismas personas que trabajan ahí, los mismos vehículos de emergencia, el tránsito. O sea, la calle en general genera mucho ruido. Y lo que están intentando hacer son momentos de silencio. Que era lo que estaba comentando Francesco. Que en el fondo tiene que ver con que si es que hay alguien que está ahí y me escucha, que golpee. A través de estos golpes que podrían de alguna manera llegar a superficie, determinar si es que hay más personas que se puedan localizar en un trabajo contra el tiempo. Escuchemos lo que dicen los medios de Argentina. Las declaraciones de último minuto del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, señaló que en estos momentos estaba poniendo todo el esfuerzo en el rescate de los sobrevivientes que pudieron haber quedado atrapados bajo los escombros. Los vecinos nos dicen que en ese lugar se estaba haciendo una obra. El edificio implosionó, indica Javier Alonso, el encargado de la cartera de seguridad bonaerense. Se derrumbó sobre sí mismo, hablando de este edificio en el cual estamos mostrando cómo siguen las tareas de los bomberos. Se trataba de un inmueble, unos 10 pisos y los últimos pisos cayeron. Hacia la derecha, sobre el edificio de al lado, puntualiza este funcionario bonaerense que se encuentra en el lugar junto con funcionarios municipales. El jefe comunal de Villa Gesell, Gustavo Barrera, que también se encuentra siguiendo de cerca la evolución de todo este operativo. Vemos bomberos de no solamente de Villa Gesell, sino también de otras ciudades de la costa bonaerense. Ahí están, se escucha la voz de una mujer. En este momento están usando una sonda para verla. Los perros han detectado cerca otros cuerpos también. Los perros están participando de este operativo junto con los rescatistas. Pero lamentablemente no dan señales de vida salvo esta mujer. Los que estaban en el primer y segundo piso son los más complicados, porque tienen toda la carga de escombros encima. Eso lo dice el ministro de la provincia, Javier Alonso, el ministro de seguridad de la provincia. Está diciendo que habría una persona y que la están viendo con una sonda, con una cámara en la punta de esa sonda, muy milimétrica, y la están viendo con vida. Por eso están muy cerca de ella y están tratando de ir moviendo escombro por escombro, como si fuera un trabajo quirúrgico para que un movimiento inexacto termine de mover otros escombros, que termine la posibilidad de que haya vida en ese lugar. Esto es en Buenos Aires y la calle 1, Buenos Aires 250, en Gessel, un edificio muy conocido. Bueno, si vos ves la estructura, te vas a dar cuenta que lo viste alguna vez, si en alguna oportunidad pudiste descansar en Gessel. Son edificios en zonas muy concurridas de Villa Gessel. Estamos hablando de la avenida Buenos Aires y la avenida 1. Está a una cuadra de la playa, a solo dos de la avenida principal de Villa Gessel. Una zona muy concurrida, una zona muy buscada por los turistas de cara a la costa. Muchos que no tienen la posibilidad de poder movilizarse en un automóvil que lo acerque al lugar donde alquiló o donde reside, hacia la playa. Entonces busca lugares cercanos, justamente hacia la costa. Y este hotel se estaba preparando justamente de cara a la temporada alta de verano, haciendo estas modificaciones, que vamos a ver en la continuidad informativa si finalmente estas obras fueron las que concluyeron en el colapso de este edificio. Todo indica que una obra en el hueco de un ascensor habría sido el origen de este colapso, este derrumbe del edificio de 10 pisos, de parte de todo este complejo, este apart hotel, ubicado en la avenida 1 y Buenos Aires. Completamente alterada también la movilidad de la ciudad de Villa Gessel, justamente con este operativo. Recordamos que se modificó momentáneamente el recorrido de sur a norte para las escuelas, mucha gente que reside en el lugar y que empiezan los movimientos propios. Ahí estamos revisando más información que se agrega en los medios argentinos. La verdad es que ha sido tremendamente angustiante y también describen el lugar. Incluso una arquitectura que tiene este edificio, que tenía este edificio, que era muy característica. Claudio Valdivia, ¿tú conoces ese sector? Yo entiendo que tú también tienes bastante relación con Argentina. Sí, me parece Argentina y por lo tanto hemos ido a veranear un par de veces al balneario que queda. Esto no es Buenos Aires, esto queda a 300 kilómetros aproximadamente de Buenos Aires, pero es el balneario que utilizan los bonaerenses y también gente del interior. Muy turístico, por eso decían que se preparaban precisamente para esta temporada. Así es, son balnearios que tienen construcciones muy antiguas y en la última década están viviendo un segundo aire. Y por lo tanto están en ese proceso de renovación de todas estas construcciones para la modernización de los hoteles. Son balnearios muy populares, muy concurridos en el mes de enero de cada año y lo que uno ve efectivamente es eso, construcciones antiguas. Claro, y probablemente son construcciones antiguas que en vez de echar abajo los edificios tratan de alguna forma de arreglarlos, modernizarnos e ir acondicionándolos. No es lo mismo hacer un edificio nuevo que remodelar esas construcciones que son muy añosas. Es que, a ver, estamos hablando de hoteles que quedan muy cerca de la playa y por lo tanto son muy valoradas y, insisto, están viviendo un segundo aire, lo están modernizando y están atrayendo a mucha gente, mucha gente joven de nuevas generaciones que son argentinos que no vivieron. Esto queda muy cerca de otro balneario que también es un poco más exclusivo, que es Pinamar. Y eso significa que estos balnearios pequeños se están aprovechando de esa modernización. Mira, hay más información que se agrega, lo escuchábamos recién. Ya se habría establecido contacto con una mujer. También los perros habrían detectado otros cuerpos. No se sabe si están sin vida, pero además dicen que lograron recientemente establecer contacto con una segunda mujer. Con la primera mujer estarían estableciendo contacto a través de sondas. Incluso ahí utilizaban un concepto bien médico que es como si fuera un trabajo quirúrgico. Una cámara a través de una sonda intentando llegar a donde se encuentra porque estaría al menos a 4 o 5 metros de profundidad. Lo más complejo de todo es para aquellos que habrían estado en el primer nivel de este edificio porque al momento de colapsar claramente es toda la estructura la que les cayó encima. Claro, hablaban del primer y segundo nivel, que ahí habrían estado las personas. Claro. Y como tú bien dices, Fri, esta persona la están mirando con esta sonda. O sea, están seguros, la información que manejamos hasta esta hora, que estaría con vida justamente porque al menos la están viendo. No sé si hay comunicación, pero al menos la están viendo. Complementando lo que decía Claudio también, pensando, este es un hotel, por lo que he podido leer, símbolo de este balneario porque representa parte de lo que ha sido la llegada de la colonia croata. Por lo mismo el nombre que tiene, un matrimonio, funda este, crea este hotel en sus años y claro, es muy simbólico. Entonces también hay una pérdida simbólica, patrimonial, pero más allá de eso, quiero decir que por lo mismo probablemente tampoco ha tenido grandes cambios en los últimos años. Claro. Mira, hay otra información que tiene que ver con la comunicación que ha podido establecer con la primera mujer con la cual han tenido algún contacto y dice que hay otra mujer que estaría con una niña en medio de los escombros. Una mujer que estaría con una niña y que lamentablemente estaban en el lugar al momento del derrumbe. Por lo tanto, aquí se ve un trabajo, pero como les decía, contra el tiempo, sobre todo porque además personas que están en medio de los escombros deben estar en muy mala situación y sobre todo porque además los trabajos de remoción de estos escombros, que son piezas muy pesadas, hablamos de 10 pisos de un edificio, va a ser muy difícil. Aquí podemos hablar incluso de días de trabajo. Ojalá se pueda ya lograr al menos la remoción en donde está identificada esta mujer que estableció contacto con los rescatistas, porque la verdad es que también uno podría presumir si es que estaban trabajando en conjunto o en equipo, podríamos dar también la localización de las otras personas que también están atrapadas, suponiendo que, no sé, por poner un ejemplo, no es que había una en cada piso, sino que podrían haber estado trabajando o realizando un trabajo en específico y estaban prácticamente todos en el mismo lugar, que sería mucho más fácil. Es la información que recibimos a esta hora desde Argentina, una noticia en pleno desarrollo, nos despertamos con esta tragedia y vamos a seguir escuchando porque hay más información que aportar. Bueno, escuchamos al intendente de Villa Gesell, reiteramos, están especulando que hay otra mujer con una niña cerca, es lo que dice esta mujer que acaba de contar a través de esta cámara. Es tremendo el trabajo que están haciendo los rescatistas y los bomberos porque están removiendo los escombros uno por uno de forma manual. La cantidad, la pena, es impresionante la cantidad de bomberos y gente que está colaborando. Se van cambiando, ahí vemos las imágenes, esto es en vivo. La policía y llegan refuerzos todo el tiempo. Esta mujer, que pudo hablar, estaba con el marido al lado. Estaban descansando los dos. Pero el marido, ella no sabe dónde está. Y esta mujer todavía está abajo de los escombros. Estaban ellos en el segundo piso, en el primero y el segundo piso. Imaginate que toda la estructura se le vino abajo. También calculan que las personas pueden estar entre 4 o 5 metros de profundidad, según la actualización del jefe de bomberos de Villa Gesell, estamos hablando de Hugo Piris, que siguen con la búsqueda de estas personas que se encontrarían bajo los escombros. Es muy difícil el acceso, estaba consultando con especialistas y a través de esas ondas también los hidratan a las personas que están justamente debajo de los escombros. Qué terrible, ¿no? Exactamente, tratan de mantenerlas despiertas. Hay que averiguar bien, porque dicen que había 4 obreros ahí, estaban trabajando y que pudieron salir, ni bien se derrumba el edificio. No sabemos si en el momento que se está cayendo abajo, si se dieron cuenta, si pudieron salir. Ah, atención con ese dato. Claro, están por declarar ante la fiscal. Acaba de decir el ministro recién también. Fundamental lo que digan estas personas, porque estaban ahí. Y si hay 4 obreros que estaban trabajando. A ver, el edificio, la información que hay por el momento es que el edificio implosionó, ¿no? Evidentemente la estructura colapsó desde adentro y los últimos pisos, obviamente cuando empieza a caer, se va hacia un lado y ahí cae sobre esta casa. El rescate de las personas va a ser muy complicado, muy delicado. Ojalá que tenga éxito. Se está haciendo a mano. Claro, no se puede meter maquinaria ahí, porque puede generar mayor colapso de los escombros y complicar más la situación de las personas. Es un trabajo súper delicado. Y lo más probable es que efectivamente, como se dice desde la televisión argentina, están a 4 o 5 metros, porque esto tiene que haber sido intervenido, digamos desde el punto de vista estructural, que es la hipótesis que se maneja, desde los pisos más inferiores, para provocar el colapso, digamos. De los pisos bases. De los pisos bases. Y seguramente ahí se encontraba la mayor cantidad de personas. Entonces, toda la cantidad de escombros de estos 10 pisos debe tener a las personas a 4, 5 y si no más metros de profundidad. Entonces, es un trabajo, digamos, muy delicado. Aquí hay gente muy experta que tiene que, digamos, ir liderando las labores. Cada escombro que se remueva tiene que ser con un cuidado brutal, digamos. Sí, porque cada uno de esos movimientos provoca un efecto. Y eso puede ser peor. Una información que vamos a seguir monitoreando es lo que está pasando a esta hora en Argentina. Y apenas tengamos mayores novedades, se las vamos a estar entregando.